Bajo por la noche cuando cae el sol Buscamos la luna solo por vos, baby Saco fuerzas de la nada y la mancha del blog Solo por vos, baby Oh, dejé un diálogo ante el amor Por vos, saco fuerzas de la nada y la mancha del blog Y yo que estaba preparado pa' vivir la vida solo de una vez Cuando en realidad estaba buscando on, buscándote No, soy bueno pa' mostrarte lo que siento, ya lo sé Pero sé que mis buenos aires te transmiten santa fe Mami, chula, por vos me hago bueno, me hago malo Por vos pierdo por vos ganos, mami, en esa estamos Ojalá entendiera que soy única y primera Así que vengan los que quieran, los de afuera son de palo, ma Dice que a veces debes pensar que no te pienso Mientras planeo borrarte la inseguridad, los besos A la luna le pregunto si estás bien cuando no estoy Mientras que desde acá estoy contando los días como un día Y de vuelta estoy en la misma casa, en el mismo barrio Merodeando por la noche como un perro solitario Caminaba sin rumbo y terminé en tu vida Chocándome con tus ojos y aterrizando en tus labios Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Solo por vos, baby Oh, dejo mi alma entera Only for you Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Tengo guardada ropa tuya con tu olor Que me hacen recuperar la fe que tengo en el amor Mateo y truenos se pelean pa' ver quién te hace mejor Si las malas lenguas dicen te están haciendo un favor El barrio me conoce más, yo soy un turro bueno Dispuesto a dejar la sangre solo por vos y mi mamá Las balas que te tiran las recibo con el pecho Dejo la vida una noche para verte a la mañana Me cuesta mucho dar detalles, clipe y cartas Hice lo mejor que pude para dedicarle una frase Y aunque siempre me pidas más y se me haga imposible Siempre vas a tener un soldado pa' hacer lo que pase Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Solo por vos, baby Oh, dejo mi alma entera Only for you Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos Baby Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Solo por vos, baby Oh, dejo mi alma entera Only for you Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Baby Siempre fuiste un punto aparte entre tanta gente Tú siempre tan ignorante pero transparente Buscando desayunarte como pan caliente Convirtiendo tus instantes en un para siempre Buscando la luna solo por vos, baby Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Solo por vos, baby Oh, dejo mi alma entera Only for you Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood No 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 Gracias.